Que en Colombia sepan que esta es la casa gitana, que aquí se conozcan las tradiciones, se perseveren esas tradiciones. Para un pueblo discriminado, perseguido, supliado, violentado, lo primero es el reconocimiento. Un espacio cultural, un espacio de vida, un espacio de creación para que la comunidad gitana, asentada en nuestro territorio, especialmente en las localidades de Pentearanda, Kennedy, tengan la posibilidad de reunirse, tengan un espacio propio donde concertar, donde proponer, donde integrarse a la vida política, a la vida social que tanto necesita nuestra ciudad.